No tengo palabras, la verdad estoy, sigo emocionado, todavía con muchísima energía Este triunfo va para toda la gente que me ha apoyado desde mi inicio de la carrera Apenas la carrera de Atlantis Jr. va empezando al lado de Fryer, creo que es un título muy importante Es un paso muy importante para nuestras carreras, no fue nada fácil la lucha de hoy Cansado, dolorido de la espalda, se ve, se ve que nos dimos con todo el hijo del campeonato de Atlantis Jr. Pero bueno, aquí está que nos hemos preparado al 100, Flyer y yo, y aquí está el resultado Flyer, regresa al campeonato nacional a la familia real Así es, regresa a la familia real y regresa también a la familia de su señor padre Atlantis Muy contento de que mi abuelo lo haya aportado, de que su padre lo haya aportado también ¿Qué más podría pedir? La verdad, estamos muy contentos esta noche Flyer, ¿lo definirías como el máximo logro en tu carrera? Sí, es un gran logro en mi carrera, pero también en estar aquí dentro de la empresa es un logro que muchos compañeros quieren Ir a Japón también es un logro muy importante y creo que tener un campeonato creo que es otro logro muy importante también Quiero máscaras, quiero cabelleras, campeonatos, todo lo que se venga van a ser logros importantes Atlantis Jr., ¿qué pasó? Se supone que una lucha de campeonato debe ser muy técnica, pero al final los cuatro con las máscaras destrozadas Los rudos empezaron, creo que todos saben cómo es el temperamento de un rudo Él empezó y él no se va a ir bien a casa, es por eso que me vengué y por eso le rompí la máscara Al igual que Templar y Flyer, pero esto no se va a quedar así, era una lucha limpia Era una lucha de campeonato importante para nosotros, no sé si se desesperó, no lo sé Belvedon tercero no se fue, limpió su casa Atlantis Jr., ¿la primera contienda que tiene ese campeonato y qué campeonato? Sí, claro que sí, la primera vez, emocionadísimo, sé que este campeonato lo portaron grande desde la lucha libre Y ahora que nosotros tenemos el honor de portar en la cintura, me llena de muchísima alegría Mi padre lo portó, ahora me toca a mí, entonces no tengo palabras, sigo súper contento Y es momento de disfrutar este triunfo Flyer, mucha gente dice que lo importante no es ser campeones, sino tener muchas defensas, sino mantenerse mucho tiempo como campeones Ahora comienza la historia de parte suya Así es, tenemos que seguirnos preparando, no confiarnos nada más por este triunfo Nos vamos a seguir preparando individualmente o en pareja Aquí siguen más oportunidades, mientras estemos entrenando, le estemos echando ganas Si la gente quiera, nos van a ver con más oportunidades arriba del ring Aquí vamos a seguir y aquí van a estar los campeonatos para el que guste y quiera formarse Atlantis, en marzo del 2000, tu padre le quitaba la máscara al villano Y hoy, en marzo del 2020, le ganas al villano ese campeonato Híjole, ahora sí que lo podríamos llamar un mes mágico para los Atlantis Mi padre en el 2000 le ganaba la máscara al padre, el hijo del villano tercero Y ahora me toca a mí ganarle al hijo del villano tercero un campeonato muy importante Entonces, hay que reconocer que el hijo del villano tercero también tenía las ganas Se demostró y nos dimos con todo Pero, adelante, si ellos quieren ser los primeros en retarnos por los campeonatos, adelante Le vamos a dar la oportunidad a todos los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre Y por qué no exponerlo en el ámbito independiente Atlantis, decías cuando vino tu debut que querías superar a tu padre Mucha gente pensó que no lo ibas a hacer Por el momento ya debutaste en Japón, cosa que tu padre no ha hecho Y eres uno de los campeones más jóvenes de pareja del campeonato nacional Así es, muchísimo, muchísimo, como unos 35 años más para ver si en verdad he superado a mi padre Pero ahorita creo que vamos a celebrar los Atlantis juntos este gran triunfo Creo que es un gran paso, todavía no hablo con mi papá Pero todos los consejos que me dio en toda la semana Los consejos de su familia, de Flyer, de todos los técnicos Gracias, gracias por todo y aquí está este campeonato de todos ustedes De toda la prensa, de todo el público, de toda mi familia y de toda la gente que nos sigue Anteriormente habías dicho que tu padre no viene a la arena a verte ¿En esta ocasión fue diferente? No, 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 mi padre sigue, sí sigue en la casa A él no le gusta venir a las arenas Nunca, ahora sí nunca ha sido un aficionado Nunca se ha sentado en unas notacas de una lucha Pero yo sé que desde la casa me está apoyando Siempre me está apoyando Gracias papá, gracias por tu apoyo que me das Flyer, Atlantis, ¿cómo se van esta noche? ¿Cómo duermen? ¿Debajo de la almohada va a quedar el campeonato? No, ahorita no va a dormir Atlantis tiene que sacar las cheves y las cocas No, nos vamos muy emocionados, muy contentos Yo estaba muy nervioso, de hecho el día anterior no pude dormir Estaba nervioso, estaba entrenándome, la pasaba corriendo en el gimnasio Preparándome por estas ansias, ya estando arriba se te quita el nervio Creo que fue una lucha donde los cuatro nos entregamos mis respetos para los rivales Nos dimos con todo Y pues ya, los campeonatos están aquí A descansar, a disfrutar y a esperarlos a los demás rivales ¿Qué manera de inaugurar la vitrina, no? Así es, la verdad es que sí Un honor, un honor de tener la primera oportunidad En el consumo de lucha leído por un campeonato Llevármelo a casa No tengo palabras, momento de disfrutar De seguirnos preparando No hay que ser conformistas No porque vayamos ganado este título vamos a aflojar Vamos por más cosas y se vienen retadores adelante Para eso nos preparamos para enfrentarnos a los grandes Si perdemos, tanto Flyer como Atlantis Junior nunca vamos a perder O ganamos o aprendemos Entonces, gracias, gracias a toda la gente Es momento de disfrutar Y lo que venga, Flyer y Atlantis Junior van a estar preparados Y más con la llave de la casa, ¿no? Así es, la pude aplicar Un descuido del hijo de Vieron III ¿Se lo soltaste? Claro ¿Se lo soltaste muy rápido? No, 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 sí El momento en el que escuché que se rendía es momento que lo solté Pero bueno, ahora sí a disfrutar Y si el villano no sabe cómo soltarte esa llave Lo voy a seguir aplicando Porque es la llave de los triunfos La famosa Atlantida No sé si ya lo hayan dicho Y no creo que tengan la oportunidad de hablar con el fantasma Pero ¿saben si esos cinturones son los que tenían los anteriores campeones? ¿O son nuevos? La verdad no sé Ahora sí que no he visto ni el fantasma Pero bueno, ahora sí que Y lo hemos platicado con él, señora Sí, entonces ahí sí Sobre a darme Pero ahí sí, no sabemos Pero pues así sean los de antes o no Lo que importa es el valor que tiene este campeonato Quienes los han portado Y pues eso es lo importante Que están aquí ahorita Ya seis a uno o no Los traemos nosotros como todos Una nueva historia, ¿no? Sí Tiene que ser la nueva generación de los campeones nacionales Así es Una pareja que nace dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre Si a la gente le gusta, adelante Vamos a seguir Mientras seamos campeones o no Al Flyer Atlantis Junior siempre se van a estar apoyando Gracias